Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos con el capítulo 3 del modo carrera Y bueno, como ven ahí hay un partido que estamos simulando que es por la Copa de la Liga Sinceramente un torneo irrelevante, digamoslo Bueno, un aviso, también nos faltó un par... me faltó grabar un partido Otra vez, otra vez, sí Son errores que a veces se cometen cuando recién comienzas a grabar gameplays, lo siento Hay una prueba de que jugué este partido, tranquilos, no lo simulé ni nada La verdad me hubiera encantado grabarlo porque fue un gran partido, la verdad Si lo hubieran visto estarían totalmente de acuerdo conmigo La verdad que fue muy bueno, no por nada quedó 2 a 2 Así que, bueno, la verdad que ahorita me estoy golpeando contra la pared Como podemos ver, estamos en el último día del mercado de transferencias Aquí faltan 9 horas todavía Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Ahí vemos salen los árbitros El balón de la Premier League Hoy Alineos Edge de titular Quiero darle una oportunidad por lo menos en la Premier Vamos a ver qué tal nos va con él en el arco Bueno, como vemos estamos en la droga No hemos ganado un partido aún Estamos en el puesto 13 Hasta el Cardiff va a dar peor que nosotros Así que hay más razón todavía para ganar Ojalá, ojalá Pero bueno, si nosotros estamos mal ellos están peor La verdad, no hay que darnos mentiras Y ahí señores comenzó el partido Bueno, un buja ahí Pero bueno, ahí ataca el Cardiff Trata de buscar por ahí con Este muchacho que no sé su nombre Bueno, le hicieron falta Bueno, la verdad que no conozco a nadie del Cardiff Pero bueno Ah, también, también ahí había el nombre Gracias FIFA Y ojo señores, el centro No puede Por decir que no los conozco Miren el karma Queda mucho tiempo Yo creo que esto Hay que seguir ahí La tiene la casa de un poco con el Quitarian Ojo, la tiene a Odomayán Señores, a Odomayán A Odomayán No, es en serio Si al primero nos meten un gol estúpido Y ahora fallas un gol cantado Bueno, ni tan cantado Pero no puedes fallar un gol así Pero bueno, sigue Ahora Aubameyang Y ya ven, ese es el otro problema Y bueno, saca el pelotín Otro problema Las defensas Botan el balón En casi todos los equipos en realidad No, no es uno en específico Casi todos los equipos en el juego Igual que en FIFA 18 Botan el balón Por eso solo tuve un disparo Y bueno, empieza el segundo tiempo Ahora sí Viene ahí robando el balón Viene ahí La tiene MQuitarian La tiene MQuitarian Para Odomayán Bueno, pared ahí Señores, no Ostras Bueno, la tiene Xhaka Tira el centro Ojo, pegó en la mano Pero sigue Ojo, la tiene Torreira Atacó el arterio La tiene que hacer El gol Así Patamos el partido En el minuto 59 Tardamos 14 minutos Para poder Empatar el partido Desde 15 En el segundo tiempo Y 39 minutos Desde que nos anotaron El primer gol Sí, la verdad Ha sido un gol muy fácil Ya si lo fallabas No sé Qué hacía contigo La que se te bajaba El sueldo La verdad Te bajaba el sueldo Si fallabas ese gol Dios mío Pero bueno Ahí está Bien ahí Alexander Vamos Hay tiempo para más goles Vamos Y ojo La tiene ese regate Por ahí La tiene el Cardiff City Trata de buscar Bien ahí Quitándole el balón La tiene Torreira La tiene Torreira Para Aubameyang Aubameyang Que busca La cassette La cassette Bien ahí No Le quito el defensa Ojo señor Que falta Yo quería barrerme Para quitarle el balón Me salió falta Al final No se puede quejar Si no tiene motivo Fue alebozo la caja Si si Ay la cassette La cassette Bueno Hiciste el gol Y muchas gracias por eso Pero no puedes hacer eso Y ojo señor Es que la tiene Torreira No Ojo la tiene Aubameyang Tapó el arquero No puede ser Y otra vez Es el pan de cada día En esta forma Mal van las cosas En un equipo de fútbol Con la mano Pueden entregar bien una pelota Estamos sufriendo mucho Con este equipo La verdad Bueno En el aspecto de atacar Porque defendiendo No nos han llegado mucho No nos han llegado casi nada Así que Bueno Ahí la tiene Bellerin Bellerin Trata de buscar A Elkitarian Bellerin La tiene para Aubameyang La tiene Elkitarian Señores Que gran pase Para Morreal 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 Gol 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 Sí Gol Gol Créanlo Gol Con 10 Con 10 Estamos ganando Si hay equipos Que han podido ganar Con 10 hombres Somos nosotros Hay incluso hasta casos Que ganaron con 9 hombres En serio Y bien Ahí esta vez Se llama competitividad Y ahí lo tiene El Arsenal Primero A pesar de que No vayamos Ganando Casi ningún partido De la Premier Hasta ahora En este partido Que por fin Estamos ganando Pero no hay que Echarla a sal Vamos Vamos Hay que seguir Un gol más Un gol más Si es posible Vamos Y señores Se va Se va al ataque El Cardiff No lo puedo creer O sea No atacan casi Todo el partido Pero ahora si Ahora si se dignan A tocar Y casi meten No lo puedo creer O sea Primero un gol Estúpido De tiro libre Bueno De centro De tiro libre En realidad Bueno No se que falta Vio el arbitro Ahí Pero bueno Ya acaba el partido Por Dios Este equipo Por fin se digna Atacar Cuando se acaba El partido O sea Que lógica es esa Por Dios Pero bueno Se acabó Se acabó el partido Y ganamos Nuestro primer partido En el último Cuarta fecha Se la Tuvimos para ganar Frente del West Ham Ojalá hubieran visto Ese partido Pero bueno Se topó Con la suerte Los Hammers Y ahora nos toca Partido frente Al Newcastle Ahí como vemos La tabla Ya ascendimos Al octavo lugar No me dejo contento Igual Quiero más Obviamente Apenas con una victoria Y vamos octavos Impresionante Aunque bueno No hemos perdido Hasta ahora Así que Es algo bueno Creo yo Vamos a ganar Este partido Frente al Newcastle Es un equipo Más difícil Que el Cardiff Todavía mira Si sufrimos Con el Cardiff No me quiero ni imaginar Cómo nos diera Frente al Newcastle Sobre todo Porque en el FIFA Es un equipo Que siempre me supo Complicar Pero aún así Les he ganado Pero en cuanto a juegos Si me han hecho Sufrir En otros modos Carreras que he hecho En el FIFA 18 O FIFA 17 ¿No? Obviamente que ustedes No lo han visto Pero bueno Ahí estamos En la presentación Del St. James Park Estadio Uno de los mejores Estadios de la Premier Para ganar O sea Quitando Los estadios Del Top 6 Que es Es un estadio En el semifinal Ojo Leighton Baines En el Newcastle O sea Eso es lo peor También en otras FIFA El Newcastle El Newcastle Traía jugadores Que no era De su alcance Imagínate Con eso te digo todo Creo que una vez Se trajeron Al Autón Martínez Pero bueno Hay que dejarnos De baterías Y ahí se viene Muto Muto Señores La mandó afuera Como les digo Este equipo Complica Y en su casa Peor Pero bueno Hay que seguir La tiene Xhaka Ahí la tiene Xhaka Ahí la tiene para Iwobi Viene ahí Dando El centro Ojo a Guameyang Casi hace el gol De Xhaka Pero la Xhaka No se cual defensa Primero la atapó Duravka Gran arquero En la vida real En el juego También no crean Que no más complicado Sin más complicado Claro que sí Ojo bien el centro Como les digo Duravka Con Kikane Ahí la tiene Iwobi Para Torreira Torreira Tiene que tocar Con no Si El golazo Gol Así es señores Ya vamos Ganando Ojalá ganemos Este partido También Pero bueno Vamos Y Castiel Siempre nos complica Hoy no Hoy no Hoy gana el arco Te guste o no En tu casa Si es posible Y en ahí o Xhil Por algo te metí hoy día Es que Como les digo No pudo jugar en el partido En este partido Porque fue expulsado De la fecha anterior Frente al Cardiff Por eso puse a Xhil Que es el único punta Ojalá no No funcione Como veía que hasta ahora No ha hecho gol Tampoco ojo se viene Por ahí el Newcastle Cuidado Paso cerca Paso cerca Dios mío Este equipo complica Complica Pero ojo Porque la tiene Torreira La tiene Ozil También Va buscándola Con Torreira Torreira No sabe por dónde Es que les da defensa Ojo señores La tiene Hugo Meñan Que es jugada Golazo Golazo Por fin Tanto clavada Que no hiciste gol Bien Ahí Ojo Bien 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 2 a 0 Ya va el partido Ya vamos ganando 2 a 0 Un gol de Ozil Un gol de Guameyang Por fin Yo pedí un gol a Guameyang Y por fin Buen gol la verdad Buen gol Se giró Se tomó su tiempo Y le pegó con zurda Y él es derecho O sea Le dio con la de palo Y ahí la metió Bien Bien Vamos Ahora si vamos Vamos a ganar Vamos a ganar Por más si es posible Una goleada si es posible Vamos Pero ojo Que se viene el Newcastle Yo dije una goleada Y mira Y me están empezando a complicar No Pero esa defensa De flan No Peña Si Si es peña Si es peña Roja Ustedes vieron roja Porque no se ve roja Para mi no No creo que era roja La verdad Pero bueno Yo quería quitarle igual No quería hacerle falta Así que A veces pasan en FIFA Estas cosas Pero ojo Porque se viene Bainz 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 Gol Gol de Alcance Tanto que hablaba De que teníamos que ir a volar Este equipo Y ya se puso las pilas Bueno No sé de dónde Dice goleazo Porque fue un penal Así que bueno Pero es que todo Funciona Todos los balones largos Estos equipos No funcionan O sea No mentira Otro equipo Cajó al pelotazo Pero viene ahí Viene ahí No les va a funcionar Su pelotazo Va ahí Y se acabó Hasta ahora No ha sido mal El rendimiento Si bien es cierto Que este equipo Nos ha complicado Ya iban a ver En las estadísticas Tres contra cuatro Penitas Y hemos tenido Más el balón Pero ellos Han generado peligro Aún así Así que Que inicie el segundo tiempo Ya de una vez Y ojo Porque se viene Por ahí El Nikastel Trata de buscar Con el japonés Muto 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 Que buen malón Abre para André Yedlin Que ha subido De la semana Complicada Ojo señores Casi Anota gol Y ojo Que se viene Kennedy Desde ese lado La tiene Muto Muto la tiene Para Kisunjong Kisunjong Hit or miss I guess they never miss Huh Y ahí lo tiene Vaynes 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 Falla el penal Y un penal grande Sech Grande Sech Grande Vaynes Sech Falla el bien Ojo porque señores Sigue complicando Sigue complicando este equipo Ojo señores No quieren que haga otro penal No Estaba camino a hacer otro penal Porque la defensa Y como que Quería hacerle falta Creerlo No sé Bueno ojo señores Se viene el Nikastel De nuevo Ya dejen de complicar En serio Y ojo porque se viene Aguameyang por ahí Gran jugador La tiene para Rams Dime que acabas de hacer Perojo señores Ya se va a acabar el partido Por favor acábalo Ya de una maldita Acaba el puto partido Bien Se acabó Se acabó Me hace sufrir siempre Pero ganamos Bien ahí Y bueno Vaynes Fallaste el penal Bueno como ven Es porque falló el penal Dice que Bueno Yo creo que muchos Ya lo entienden Así que no No creo que sea necesario Explicarlo Pero bien Ahí ganamos Gracias a Vaynes Que falló el penal Gracias Nos dio la victoria El día de hoy Y ahora nos toca El debut En la Europa League Frente a este equipo No sé No sé qué dice la verdad No 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 he visto Este equipo nunca Creo que es de Polonia Si no me equivoco Por el nombre lo saco Ah Pogón Bueno no Soy pésimo en el polaco Créanme Si soy malo Con el inglés Imagínense Con el polaco Que es un idioma Mucho más difícil Pero bueno Ahí tenemos a Aubameyang La cassette Si va a poder jugar En ese partido Ya es Europa League Así que bueno Es otra competición Ahí la tiene La cassette Combina con Ay Es mío Otra vez Un defensa bloqueando Otro problema Pero bueno Ahí tenemos Que están entregando Muy bien Eso me gusta No No me pito ¿Qué haces? Ay Dios mío Bueno En los entrenamientos Ojalá Bien ahí Anotando el gol Como les digo No sé si saco Estos entrenamientos O sea Si a la hora de editar Los recorto O si los dejo ahí Nomás No sé Es decisión de ustedes Creo yo Porque a mí La verdad me da igual Tenerlo ahí O sea Si los saco Sería para que tenga Menos duración el video Pero Me gusta ver Me gusta Mejor dicho Que vean Cómo son los entrenamientos Perdón Fue súper bueno Ahí tenemos Al equipo Calentando Antes del partido Y tienen a la casa Haciendo de camote Los perones de tener Ahí el Pelón Del equipo contrario Ahí están tocando el balón Ojalá se dignen A tocar también En el partido Y no voten el balón Pero bueno Y ahí tenemos Bonita Bonito paisaje Antes de que Inece el partido Me gusta mucho La verdad Y ahí salen Los árbitros Y los equipos Ojalá Ojalá El árbitro Hoy día No hagan Indicios Pero Ojalá ganemos O si Otra vez Hacer titular Esta vez Ya no Siendo de enganche Sino Por derecha Vamos a ver Porque también puede Añarse por derecha Así que veremos Que tal nos va Con Mesut El día de hoy Y que ya inicia El partido Y no inicia Así que Que arranque Que arranque El partido Y ojo señores Señores Porque busca Delef Por ahí Que son los que Me estoy complicando Pero ojo Se viene el número 9 De este equipo Tratan de buscar Por la izquierda Y este Nunes Que Defendiendo No ha dejado Pasar A Usil Ni a Belén Para que les tengan Ni idea Van a provocar Un córner Y ahora se viene El córner Para el equipo Contrario Ojo Tratan de buscar Tapó el Eno No La primera ocasión Que tienen En todo el partido Y acaba en vuelo No lo puedo creer Pero bueno Yo bueno Si apenas disparé Yo después van a ver En las estadísticas Fue porque Bueno Los defensas contrarios Se la pasaron Volviendo el gol Casi siempre Pero bueno Hay que darle ahí También hubo un gol Anulado Que no pude ponerlo Porque fue muy rápido Así que Quieren abrir Esa defensa Que buen juego De tuque y tuque No se Ni nada Bueno Se cae el primer tiempo Una defensa Es que estos Estos equipos Son así No juegan Ni dejan jugar Y bueno La única Que se dignaron A salir de su área Acabó en gol O sea Para que vean Como está nuestra defensa Pero bueno Cerramos el segundo tiempo Con todo Ojalá Ahí que la tengan Bueno Robó el balón Torreira Y ojo Porque se viene La caseta La caseta Que trata de buscar A Aubameyang Viene ahí Inteligentemente Ojo señores Se viene A Aubameyang A Aubameyang A Aubameyang A Aubameyang Se necesita A este dúo A este dueto De delanterazos A Aubameyang Y la caseta Se los necesitaba Esta vez La caseta Asistiendo a Aubameyang Y Aubameyang Y la pizarra Por ahora A Aubameyang Es hora de Si es posible Anotar más goles Vamos Y de remontarlo Obviamente Por ahí se viene Mkitaria La tiene la caseta La tiene Mkitaria Don Joséñola Se viene con Nacho Monreal Monreal para Un bien Para todo Ahora sí Estamos generando Más ocasiones Y eso ya gusta Ahí la tiene Mkitaria La tiene para Xhaka La tiene para Torreira Ojo señores La tiene la que se Otro golpe Bueno Era el 2 a 1 Y ojo señores Se viene Aubameyang Esta vez La tiene para la caseta La caseta Que trata de buscar No Pero bien Ahí la tiene recuperando La tiene para Torreira La tiene para Aubameyang Aubameyang La tiene señoras y señores Tapa El día de hoy Pero tenemos Corner Y ojalá Lo aprovechemos De la mejor manera Y otra No lo puedo creer Ojo señores Torreira Dispare Es increíble No entra nada El fútbol No está entrando Ahí Lo expulsan No lo puedo creer Bueno Ahí la tiene Monreal Monreal Toca para La caseta La caseta Que puede pegarle De fuera Que golazo Que golazo Que golazo Por fin Por fin Por fin Y en que momento En que momento O sea Con un equipo Que Nadie lo conoce Porque habían hecho No pudimos anotar goles Pero por fin No estaba Solo eso Se pegó Bien ahí La caseta Que golazo Que golazo De otro partido Bueno no de otro partido Si de este partido Porque nos sacamos Un gol de esa Magnitud para ganar Pero ahí está bien Ojo ya Que se acaba el partido Ojo la tiene la caseta No lo deja pasar por ahí Y el defensa Señores Trata de sacarle Y se acaba el partido Si hemos ganado Cuatro a uno Cinco a uno Sin forzó Que era Tren Y va a hacer un golazo De torre Y en el grupo Ahí la tapó El arquero A Aubameyang Aubameyang tuvo para hacer Un hat-trick incluso Ha sido un buen partido Casi todos nuestros balones Fueron En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido la nota Por encima del promedio Y de ahí Se escondió en su padre Y hizo nada más interesante Merecemos ganar por más Pero una victoria Es una victoria Así que Está Perfecto que hayamos ganado Así haya sido dos a uno O sea Este equipo No sé de dónde salió La verdad O sea Nos complicó En defensa nada más Pero son esos equipos Que no juegan Ni dejan jugar Así que Era justo ganar Y ahí tenemos Iniciamos con el pie derecho El Europa League Y señores Si les ha gustado Recuerden dejar su like Y nos vemos en el próximo video Con el capítulo 4 Empezaremos también con simulación Como esta vez Y adiós Nos vemos ¡Suscríbete al canal!